Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM. Sean todos bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña en la tarde de hoy Sara Varela y detrás del micrófono está servido Luis Martínez. También en este momento quiero darle un saludo a mi esposa Andreina Camargo, el cual también va a ir incorporándose al programa. Y agradecerle a ustedes también por estar en sintonía de la emisora católica del Táchira 101.7 95.7 FM. Y los que nos ven y nos escuchan a través de www.radionatividad. Gracias por estar siempre en contacto con nosotros. Gracias a todas las personas que estuvieron pendientes del programa Tú y yo conociendo a Dios, que nos escribían, que cuando regresábamos, bueno, ya estamos aquí nuevamente. Bueno, para la gloria del Dios de Israel, para la gloria del Dios de la vida. Estamos en este momento aquí en Radio Natividad y bueno, que sea mucho tiempo más, pues por un tema de salud. Estuvimos unos días, unas semanas fuera, pero ya el Señor pues nos volvió a hacer ese llamado, nos volvió a hacer ese enlace para que estemos nuevamente en Radio Natividad. Y para que bueno, ustedes que están en sintonía de la emisora, pues este siempre estén conectados y siempre atentos al programa Tú y yo conociendo a Dios. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira 101.7 95.7 FM. A esta hora, Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, 101.7 95.7 FM. Gracias a ustedes por estar en sintonía de la emisora católica del Táchira 101.7 Radio Natividad. De verdad que me siento contento y complacido con el Dios de la vida por tantas bendiciones que nos da mi familia, a cada uno de ustedes, a todas las personas que también pues están día a día aquí en Radio Natividad. Y bueno, en esta oportunidad pues he tenido la oportunidad de estar un poco fuera de la ciudad de San Cristóbal y conocer un poco más en otros lugares también y saber de que bueno, escuchan Radio Natividad. Eso es lo importante, saber que a través de la 95.7 FM pues nos escuchan allí en la zona norte, en Seboruco, el Cobre, también en La Grita y son muchas las personas que están en sintonía de la emisora católica. Y uno pues dice, bueno, no sabemos hasta dónde podemos llegar con el mensaje que el Señor nos da y el Señor pues nos da esa fuerza también para poder continuar, para poder seguir evangelizando. Y bueno, gracias a ustedes también porque están siempre atentos a toda la programación de la emisora. Hoy queremos compartir con ustedes el libro de Gálatas, ¿sí? El libro de Gálatas pues tiene interesantes capítulos donde pues hablan muchas cosas importantes donde queremos con ustedes compartir. Son solamente seis capítulos que tiene el libro de Gálatas, ¿sí? Entonces hoy queremos hablar sobre Dios nos hace libres por la fe. Bien, eso está en el libro de Gálatas, el capítulo 3. Este capítulo 3 tiene 29 versículos, pero pues hoy vamos a ir hablando acerca de algunos. No creo que nos dé chance o que nos dé oportunidad para hablar de todos o de compartir con todos, pero sí empezar a hablar acerca de este libro de Gálatas que es interesante, ¿sí? Interesante porque dice que la experiencia cristiana del espíritu, ¿sí? Acuérdate que no solamente es este, no somos solamente carne, sino también de espíritu. Y es allí donde pues tenemos que nosotros fortalecer nuestra vida cristiana en el espíritu. Y por eso es que tenemos que orar cada día, cada hora, cada momento para que pues el Señor no haga lo que nosotros queremos, sino que el Señor haga su voluntad en nosotros, en mi familia, en cada una de las personas que están dentro del hogar. Entonces dice, y voy a proclamar en este momento el versículo 1 hasta el 5. Dice, Gálatas, duros para entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me conteste a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? ¿Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano? Bueno, tantas buenas experiencias para nada. Imposible que hayan sido para nada. Cuando Dios les da su espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? No en virtud del cumplimiento de la ley, sino por aceptar el mensaje de la fe. Esta es palabra de Dios, te la vamos Señor. Vamos en este momento a hablar acerca del capítulo 1 hasta el 5 del libro de Gálatas. Estamos trabajando en este momento el capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. Dice, tantas buenas experiencias para nada. Lo que hemos vivido, lo que hemos podido hacer en nuestra vida cristiana. ¿De qué sirvió? ¿De qué ha servido? Esa es una pregunta que cada uno tenemos que interpelarnos y decir, ajá, ¿qué hemos hecho con la fe? Solamente alimentarnos. Ir a los grupos de oración, ir a todos los encuentros, ir a los retiros, ¿a qué? Alimentarnos solamente. Pero no damos. Dependiendo de lo que nosotros debamos a recibir. De lo que nosotros demos a los demás, vamos a recibir. Entonces, no solamente es alimentarnos, ir a las actividades de la iglesia para alimentarnos nosotros, pero no somos capaces de darle al que está más cercano. En este caso, pues sería nuestra familia. Y por supuesto, en nuestro lugar donde nos trabajamos. Entonces, aquí dice, tantas buenas experiencias para nada. O sea, tantos retiros, tantas actividades, tantas horas santas que hemos asistido. Ajá. Para mí más nada. Para Luis. Imposible que hayan sido para nada. Cuando Dios les da su espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? No en virtud del cumplimiento de la ley, sino por aceptar el mensaje de la fe. Ese mensaje de la fe que viene en creer al Señor, en creer a Dios. ¿Sí? Ese mensaje viene de creer al Señor. Entonces, las cosas que nos suceden o que cada día nos pasan es por algo. Tienen un propósito. Aunque a veces no entendamos. Aunque a veces Luis, Andreina, usted que nos está escuchando en este momento, no entiende por qué pasa. El Señor tiene un propósito. Y normalmente, pues, el Señor tiene un camino, el cual, pues, ya está estipulado para cada uno de nosotros. Entonces, yo, Luis, pues, tengo que entender y comprender. Pero es que no estoy diciendo que es fácil. No es fácil entender y comprender al Señor. Pero si yo estoy en continua oración, estoy en continua contacto con el Señor, téngalo por seguro que voy a entender y comprender qué es lo que Él quiere de mí. O qué quiere de mi familia. ¿Sí? Porque a veces, pues, también, el Señor no solamente quiere a Luis, sino quiere a todo su grupo familiar. Y nos hace el llamado y nos hace el llamado de una u otra forma. Nos llama. A veces con cosas que uno, un accidente, un golpe, este, con alguna situación con alguno de los hijos. Pero es como el llamado de atención que el Señor nos hace. Porque el Señor es paciente. ¿Sí? Nos hace el llamado, nos hace el llamado y nosotros nos hacemos, nos distraemos y nos vamos a otras cosas. Y no buscamos realmente lo que el Señor quiere. Entonces, el Señor, pues, hay un momento que también se molesta y nos hace ese llamado como ese pare. O sea, ya. O sea, yo lo estoy llamando desde hace tiempo, hace rato. Lo estoy atendiendo. Y, sin embargo, usted no me sigue. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7, 95.7 en la zona norte. Hoy estamos conversando acerca del libro de Gálatas, ¿sí? Capítulo 3. Ya hablamos acerca del 1 al 5. Los versículos del 1 al 5 en el segmento anterior. En este momento, pues, vamos a conversar un poco acerca del capítulo 6 hasta el 10. ¿Sí? Dice, Dios reconoció a Abraham como justo por su fe. Así también Abraham creyó a Dios. Y Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Por lo tanto, ustedes deben saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. La escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos, iba a Dios a reconocer como justos de los que tuvieran fe. Había anunciado a Abraham esta buena noticia. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. De manera que los que creen son bendecidos junto con Abraham, que también creyó. Quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición. Porque la escritura dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Dice, Abraham creyó a Dios. Y es una pregunta que debemos hacernos nosotros también. ¿Nosotros le creemos a Dios? ¿O solamente cuando la situación se adapta a lo que nosotros pensamos y queremos? Le creemos a Dios. Por lo tanto, ustedes deben saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. A veces la fe se nos va para un lugar, para otro. Y empezamos a interpelar al Señor. No, que no, el Señor no me da lo que yo quiero. O sea, es como si nosotros, a través del capricho, entonces vamos a que el Señor haga lo que yo deseo. Pero si no es el camino correcto, si no es lo que el Señor desea de mí. Entonces, a veces el Señor pues tiene sus caminos. A veces no. Siempre tiene un camino mejor que el que yo tiene mi pensamiento. Y si nosotros oramos, buscamos la oración como una fuente de vida, que sea constante, que sea todo el tiempo. Vamos a entender y a comprender que el Señor quiere mejores cosas para nosotros. Entonces, dice la escritura, viendo de antemano que los que tienen, dice la escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos iba a reconocer como justo a los que tuviera fe. Había anunciado a Abraham esta buena noticia. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. De manera que los que creen son bendecidos junto a Abraham, que también creyó. Dice, los que creen. Si yo creo, voy a ser bendecido. Si yo tengo fe, voy a ser bendecido. Pero la fe, que es la certeza de lo que no se ve. ¿Sí? Esa certeza de que las cosas van a suceder, que van a pasar. Entonces, uno dice, Señor, en tus manos, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad porque es que la voluntad del Señor es mejor. Esa es mejor decisión. Y la oración, pues es un puente para poder conectarme con el Señor. El ir a la Eucaristía, ir a la Hora Santa. ¿Pero para qué? Pues para alimentarme. Yo me alimento, pero también voy a dar al prójimo. Entre más dé, yo voy a recibir más. ¿Sí? Yo recibo más cuando doy. Pero si solamente me guardo para mí, me guardo, me guardo, solamente recibo. Pues el Señor observa que está mal. Está mal porque, o sea, somos elegidos. Somos escogidos. Y entonces, somos escogidos por el Señor. ¿Para qué? Para multiplicarnos. A través de este medio, a través de un grupo de oración, a través del lugar donde nos encontremos. Usted no tiene que salir a la India, por allá, a otros países, para usted poder ser testimonio del Señor. Somos testimonio ¿dónde? Dentro de nuestro hogar. Dentro de nuestra comunidad. En el mismo lugar de trabajo, usted puede ser testimonio del Señor. Y usted puede atraer muchas personas. A veces, usted lo hace, sin darse cuenta. Hay muchas personas que están siguiendo sus pasos. A través del matrimonio. ¿Sí? En este momento, pues, hay como una proliferación de divorcios, que por todos lados, ¿no? O que la esposa se fue para otro país. El esposo. Quedan los hijos. Entonces, nosotros como matrimonio, pues, tenemos que dar testimonio. Ser, en todo lo posible, testimonio para el otro. ¿Para qué? Para que, bueno, se acerquen al Señor. Para que también vean de que sí se puede. Ah, que es difícil. Nadie está diciendo que no. Pero, es a través del Señor que podemos dar la gloria. ¿Por qué? Porque Él es el que nos alimenta. Y Él nos da la fuerza. Porque también tenemos situaciones y problemas que también nos agobian. Como pueden ser los mismos problemas que ustedes pueden tener. Ustedes están allí detrás de los micrófonos. ¿Sí? Pero el Señor, pues, nos da esa fuerza. ¿Y cómo nos da la fuerza? Bueno, a través de la oración. A través del contacto. A través de que podamos asistir a algún lugar donde podamos estar solos. No tanta bulla. No tanta, o sea, tanto protagonismo. El Señor no quiere protagonistas. ¿Sí? No quiere protagonistas. Quiere personas que lo sigan. Desde lo más sencillo. Y por eso, pues, cada uno, pues, tenemos un plan. El plan que el Señor nos colocó. Nos colocó a una persona. A un esposo. A una esposa. ¿Para qué? Para que podamos juntos. Con penetrar y poder dar frutos. Y esos frutos que sean en abundancia. Vamos a escuchar una melodía que nos tiene por aquí Sara. Y ya regresamos en el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Estamos en Radio Natividad 101.7, 95.7 FM en la zona norte, 101.7 en la zona metropolitana. Agradecerle a ustedes por estar conectados con Radio Natividad. También a aquellas personas que en este momento nos observan a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por estar allí con nosotros, con Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Agradecerle también a todas las personas que hacen posible que Radio Natividad continúe al aire, que continúe allí haciendo esta evangelización a través de los medios de comunicación. Gracias también a todas las personas que día a día forjan para que, bueno, Radio Natividad pueda extenderse más allá de nuestras fronteras y pueda estar también en otras latitudes del mundo. Quiero también agradecerle también a Dios por tantas maravillas que nos da, por todas las cosas que nos brinda, que nos permite conocer. Y que cada día pues estamos más empeñados y sabiendo que el Señor es el único, el único que nos puede dar, ese es el único Padre real que nos puede dar el sustento diario, aquel sustento que también necesitamos, no solamente el físico, sino también el espiritual. Puede ser que nos hace falta el Padre biológico, pero también el Señor está allí, esperando que nosotros hagamos ese contacto directo con Él. No perdamos la oportunidad, no perdamos esa ocasión de que acercarnos a través de la oración, a través de escuchar también. A veces pues vamos a alguna parroquia o vamos a alguna capilla y solamente nos encargamos de pedir, pedir, pedir. Pero no agradecemos al Señor por todo lo que nos da, por la familia, por el trabajo que tenemos, por ese sustento que día a día llega a nuestro hogar. Por supuesto también por nuestras esposas, nuestros esposos que están allí también. Y que bueno, a pesar de las dificultades que se puedan vivir dentro del hogar, pues están juntos. Eso también es importante de agradecer al Señor. Agradecerle al Señor por los padres que nos dio, por aquellas personas que de una u otra forma forjaron para nosotros esa niñez, esa infancia, esa juventud. Y que hoy pues estamos dando ese fruto. Ese fruto que el Señor nos pide que lo demos en abundancia. Que no nos quedemos con lo que recibimos, sino que también lo hagamos llegar a las demás. A los matrimonios, a aquellos jóvenes que también cada día lo requieren más que también escuchar de la palabra de Dios. Hoy en día con tanta tecnología, con tantas cosas del WhatsApp, del Instagram, pues a veces hace que el joven o a veces uno mismo como adulto, pues se aleje de la palabra, el de leer la palabra de Dios. O también de leer algo ameno, algo que también nos pueda enseñar y que nos pueda permitir conocer otras cosas. Entonces pues todas esas cosas que nos dañan, que nos hacen también separarnos del Señor, pues vamos de una u otra forma a ir arrancándola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces pues eso no nos deja continuar y pues perdemos horas, horas en el teléfono, en el Facebook, en el Instagram. Y afuera pues hay cosas que podemos ver y que podemos observar, que son bonitas también y que son agradables para Dios. Ir a caminar en familia, ir a ver una película en el cine. Todo eso pues también forma parte el de vivir. El de estar también conectados con los demás miembros de la familia. A veces pues pensamos que como somos la autoridad, que es papá, mamá y los subordinados son los hijos. Ellos también necesitan un tiempo, un espacio para poder compartir. No solamente que sean cuestiones de estudio, de trabajo, sino también cosas que nos permitan estar unidos y poder llegar a un acuerdo y poder escuchar y aprender algo que realmente nos guste. Seguimos, en este momento estamos proclamando la palabra de Dios del libro de Gáratas. ¿Sí? Capítulo 3, vamos en este momento, el versículo 11. Dice, por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley. Pues la escritura dice, el justo por la fe vivirá, pero la ley no se basa en la fe, sino que dice, el que cumpla la ley vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición, por causa nuestra, porque la escritura dice, maldito todo el que muere colgado de un maero. Esto sucedió para que la bendición de Dios que prometió a Abraham alcance también, por medio de Cristo Jesús, a los no judíos. Y para que por medio de la fe recibamos todos el espíritu que Dios ha prometido. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Maldito todo el que muere colgado de un maero. Y el Señor murió para evitar esa maldición. ¿Sí? Y nos rescató, el Señor nos rescató de esa maldición. Entonces, pues nosotros tenemos que, el cielo, ya el Señor pagó por nosotros. No significa que vamos a hacer este, vamos a hacer divertinaje con nuestra vida, ¿sí? Pero el Señor ya pagó con sangre, con su muerte, en la cruz. Y es allí donde nosotros tenemos que pensar, ajá, el Señor nos ama tanto que murió por nosotros. Alguien dirá, no, pero eso fue hace 2000, ¿no? Sí, pero es que la fe está en eso, en creer de que el Señor resucitó entre los muertos para darnos esa vida también. Bien, entonces, nosotros como seres humanos, como personas pensantes, debemos saber que el Señor, pues, resucitó. ¿Para qué? Para que nosotros también resucitemos con Él. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos en el programa Tú y yo conociendo a Dios. A esta hora, Tú y yo conociendo a Dios. Acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza. Porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. La Escritura dice, Ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esto está en el segundo libro de Corintios, ¿sí? En el versículo, en el capítulo 9, versículo 6 al 9. Acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha. Y el que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Y no de mala gana o a la fuerza. Porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darle a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones. Para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. La Escritura dice, Ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. Quiero que nos quedemos con esta cita bíblica, ¿sí? Porque si damos en abundancia, el Señor nos da, nos multiplica. Y es interesante saber de que lo que demos no se va a quedar en vano, ¿sí? Cualquier cosa que usted haga por los demás, el Señor lo va a bendecir. El Señor nos va a bendecir. No, que es muy poco, que es muy... No, usted o yo no somos nadie para decidir si es poco o mucho. Para nosotros humanamente puede ser poco. Pero ante los ojos de Dios puede ser mucho. Entonces pues nosotros no somos nadie para decir o para calificar lo que es poco o lo que es mucho. Si usted da, si yo doy con alegría la palabra de Dios a los demás, no para que me vean, ojo, cuidado con esto. No para que, ay, qué bonito predica, no, no. Cuando le digan a usted eso de ahí, sálgase de ahí porque no es el lugar. Porque es que como somos seres humanos, entonces nos lo creemos que somos los mejores, que el mejor predicador es Luis, el mejor predicador es Andreina. No, ojo, cuidado con eso porque el enemigo pues también ya sabe cómo, cuáles son nuestras tentaciones, ¿sí? Y nuestras debilidades. El día que usted vaya a dar alguna predicación o de alguna enseñanza, ¿sí? A veces, no, que las enseñanzas las damos en grandes tarimas, ¿no? Una enseñanza la puede dar usted sin hablar. ¿Sí? O solamente con llegar a su trabajo y saludar, ya es una enseñanza. Subirse al transporte público y decir buenos días, buenas tardes, es una enseñanza. No necesita grandes tarimas, este, grandes escenarios para que usted pueda hacer testimonio. En el mismo transporte público podemos hacer testimonio de que somos diferentes y que somos elegidos por Dios. No porque somos mejores, no, ni porque lo merecemos, no. Es porque el Señor nos ve con ojo de misericordia. Es por ello. No es porque nosotros somos muy buenos. Si no es porque el Señor, a través de todo lo que nos ha enseñado, pues nos ha visto con buenos ojos. Yo siempre le digo a los hijos míos, o sea, no esperen grandes espacios para poder usted llevar la palabra. Usted en su escuela, en su colegio, donde ustedes están, pueden ser testimonio. También puede ser antitestimonio. También pueden decirle a los demás, pero es que usted es grosero, es falta de respeto. Y eso que va, porque todo el tiempo dice, y eso que va a la misa, que va a la Eucaristía, que va a los grupos de oración. Entonces, que de donde lleguemos la gente se sienta a gusto y no se retire nadie porque llegó, porque somos antitestimonio en ese momento. Y la gente observa, y la gente ve, que no nos volvamos charlatán. Porque el Señor, pues, no quiere eso. Y el Señor nos necesita a cada uno de nosotros. En cada espacio, en cada lugar donde nos encontremos, el Señor necesita gente que hable de Él. Y que lleve la palabra a Él. Agradecer a todos ustedes por estar en sintonía de Radio Natividad. Agradecerles también por estar siempre conectados con la emisora católica del Táchita 101.7, en la zona norte 95.7 FM. Y bueno, ustedes saben que son parte de Radio Natividad. Y que todo lo que ustedes oren por Radio Natividad, verá sus frutos. Los frutos van a ser abundantes, abundantes. Son muchas las personas que están en sintonía día a día con Radio Natividad. En los lugares más lejanos de nuestro estado Táchita, hay gente que escucha Radio Natividad. En el pueblo, allí en el trabajo también. Entonces, sigamos orando por Radio Natividad para que esta obra de Dios, porque esto es una obra de Dios, no de los hombres. Para que siga creciendo, para que sigan llegando productores, para que sigan llegando servidores. Que puedan dar también ese apoyo. Para que podamos seguir adelante y que sean muchos años más que Radio Natividad, de generación en generación. Llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nos acompañó en los controles Sara Varela. Detrás de los micrófonos, este servidor Luis Martínez. Recordándole que a las 6 y 15 tendremos el Santo Rosario. Queremos que nos acompañe y que nos llame 0276. Tenemos disponible el teléfono allí para que ustedes nos llamen. Y, bueno, podamos juntos orar. Vamos a orar, vamos a colocar de una vez nuestra intención. Vamos a orar por todos los matrimonios. ¿Sí? Y si usted no tiene matrimonio en este momento, bueno, vamos a orar por el matrimonio de la hija, del hijo, del sobrino. Vamos a orar por los matrimonios. Esa va a ser la intención del Rosario que vamos a empezar a las 6 y 15 para orar por todos los matrimonios de Venezuela y del mundo entero. Lo necesitamos. Necesitamos esa oración para que podamos seguir fortaleciendo nuestra vida conyugal. Y podamos dar frutos que nuestros hijos observen y se lleven eso en su mente de que, a pesar de la dificultad y de las circunstancias, estemos juntos. Dios me les bendiga. Nos escuchamos a las 6 y 15 de la tarde en el Santo Rosario. Y recuerden, la intención de este Santo Rosario va a ser los matrimonios de Venezuela y del mundo entero. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias.